Al redactor del periódico Rude Prado del Partido Comunista Checonlovaco, Julio Fucci, lo detuvieron en abril de 1942 y fue ejecutado el 8 de septiembre de 1943 en Berlín. Allí, en una celda de la prisión de Pancrack, Julio denuncia las crueldades del fascismo que aparecen en su reportaje al pie de la horca, extraído hoja por hoja de la cárcel y publicado dos años después de su muerte. No podemos olvidar nunca el 8 de septiembre, porque se cumplen 75 años del asesinato de un periodista brillante y también revolucionario, que tiene obras maravillosas, entre ellas reportaje al pie de la horca, Julio Fucci. Fue asesinado por la Gestapo que ocupó Checoslovaquia. Desde 1968 se celebra o se conmemora oficialmente la fecha. Aquel hecho conmocionó a la humanidad. Hoy las noticias que circulan también horrorizan y duelen. Solamente en el primer trimestre del 2018 fueron asesinados 47 periodistas o colaboradores en zonas de conflictos en el planeta. América Latina tiene su saldo de víctimas, rostros de mujeres y hombres. Hay que decir que es muy riesgosa la profesión del periodismo en otras partes del mundo, no en Cuba. En Cuba el último periodista fue asesinado hace 60 años. Pero sin embargo todos los días tenemos noticias de colegas asesinados en México, en Honduras, en Colombia, en Brasil, en Argentina y en otros países. Para el premio de televisión cubano y de periodismo José Martín, Pedro Martínez Pírez, que ha tenido múltiples tareas como corresponsal de guerra, redactor y conductor desde las páginas de revistas, agencias de información y redacciones de radio y televisión, la realidad de Cuba es una luz en la tierra. Yulio Fucci, Carlos Bastida y José Martínez, el más grande de todos los periodistas cubanos, que decía que el mejor monarca es el periodista honrado. Han transcurrido más de siete décadas y la humanidad no olvida que el fascismo no permitió que el joven praguense viviera más de 40 años. Su reportaje fue traducido a más de 80 idiomas. A título póstumo, Fucci recibió el Premio Internacional de la Paz. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.